Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 26 de julio del 2024 y comenzamos de una vez con los pronósticos para este día viernes, comenzamos con la Leagues Cup con el partido entre Pumas y Austin con la opción más 1.5 goles como opción secundaria más 2.5 goles, dos equipos con buen promedio de gol, Pumas viene a tener partidos con marcadores de 2 a 2, 4 a 1, 2 a 1, 3 a 1 Austin también equipó con buen promedio de gol en la gran mayoría de partidos supera la línea en más de dos goles, viene a tener marcadores de 2 a 2, 3 a 1, 5 a 1 así que vamos con la opción más 1.5 goles para una cuota más alta, más 2.5 goles en esta misma competencia tenemos el partido entre Atlanta y DC United también con la opción más 2.5 goles, tenemos un dato fundamental sabemos que en cada uno de los últimos 7 partidos jugados por el equipo de DC United hubo más de dos anotaciones, partidos inclusive con hasta 4 y 5 goles así que vamos con la opción más 2.5 goles en Brasil en la Serie B tenemos el partido entre Ituano y Villanova con la opción más de 8.5 tiros de esquina, dos equipos con un muy buen promedio de córner sabemos que en los últimos 7 partidos de Ituano siempre hubo más de 10 córner por aquí sus últimos partidos, aquí tenemos el número de tiros de esquina en el partido frente a America Mineiro, partido con 12 córner tenemos su partido anterior frente a CRB, partido con 20 tiros de esquina y así sucesivamente si seguimos viendo sus últimos encuentros así que vamos con la opción más de 8.5 tiros de esquina y ahora vamos con el resumen del pronóstico que se dio para este día jueves teníamos cuatro pronósticos, tuvimos dos aciertos y dos fallos en Europa League teníamos el partido entre Ajax y Bok Bodina con la opción más 2.5 goles se espera un partido con muchas más anotaciones, Ajax con muchas opciones claras de gol pero finalmente solo logra anotar un gol por otro lado en la conference acertamos en la opción más 2.5 goles en el partido entre Bromby y Jappi, partido con 6 anotaciones en esta misma liga acertamos en la opción Copenhague gana al primer tiempo ya que ganó 1-0 la primera mitad anotando gol al minuto 30 y teníamos el partido entre Cubs y Tronzo también con la opción más 2.5 goles partido que finalmente termina con un gol y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el vídeo